¿Cómo podemos reconciliar la idea de un Dios de amor con los relatos de muerte y destrucción atribuidos a él en el Antiguo Testamento? Desde el diluvio que arrasó la tierra hasta las plagas enviadas sobre Egipto, pasando por los juicios de Sodoma y Gomorra con fuego del cielo y por otro lado también tenemos numerosas guerras emprendidas en nombre de Dios y esto para conquistar tierras supuestamente prometidas que resultaron en la aniquilación de naciones enteras incluyendo a mujeres y niños. ¿Cómo entender estos eventos tan contradictorios al mensaje de amor y compasión del Dios de los cristianos? Mi nombre es Bastián Ángel y en los siguientes minutos vamos a explorar una perspectiva fascinante y si Dios en realidad nunca mató a nadie y si él es consecuente y coherente con su propio mensaje de misericordia y paz. Mantente atento porque te voy a dar 10 razones que desafiarán tu perspectiva de estos relatos bíblicos y no te pierdas la última porque te dejará sin palabras. Empezamos. Número 1. La ira de Dios. La ira de Dios no es para nada como nos la han pintado. Un Dios rencoroso, enojado, enviando truenos y rayos contra cosechas y familias de personas que no han cumplido con sus expectativas, con sus exigentes y altas expectativas. Lo han hecho enojar. Para nada. Dios no es igual al hombre. La ira de Dios no es como la ira del hombre. Ya lo decía Santiago porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir que la justicia de Dios no tiene mucho que ver con el enojo y la ira humana. Incluso el mismo Jesús dijo que cualquiera que permanece enojado con su hermano será culpable ante la corte. Pablo cuando habla de la justa ira de Dios, él aclara que está hablando en términos o conceptos humanos. Él dice Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Romanos 3, 5. Si el mismo apóstol Pablo entendía que al decir ira de Dios él nos estaba refiriendo a la misma ira del hombre, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace tan especial y distinguida la ira de Dios de la ira del hombre? Y es que el mismo apóstol Pablo tenía una idea del concepto de la ira de Dios como un mecanismo a través del cual Dios daba la libertad a las personas a seguir sus propios caminos. Fíjense ustedes como en el mismo libro de Romanos él nos dice lo siguiente Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes y como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. En otras palabras, simplemente Dios no está enojado con el ser humano. Él le da la libertad de que sigan sus propios caminos aun cuando estos son autodestructivos. Y esa es la ira de Dios. Nota como el texto decía que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Pero no se revela contra los hombres. De hecho lo que hace es entregar. Una y otra vez dice los entregó. Los entregó a que siguieran sus propios caminos, sus propias pasiones. Pero nunca deja de amarlos. Es como el padre con el hijo pródigo. Le da la libertad de que vaya y derroche sus bienes. Es un camino autodestructivo. Pero el padre jamás dejó de amar a su hijo y mucho menos le guardó rencor. Así que esa misma es la ira de Dios. Vamos a ver cómo un texto ilustra muy bien cómo la ira de Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. El cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Hechos 14 16 al 17. ¿Te fijas? Dios a pesar de que les dejó andar en sus propios caminos, él no dejó de darles lluvia para sus cosechas. Es muy distinto a los dioses paganos que destruyen tus cosechas si se enojan contigo. Es muy diferente la ira de Dios. Este Dios es distinto. Vamos a ver cómo la ira de Dios se manifestó en un ejemplo del Antiguo Testamento con la lepra de María. Vamos a ver el texto. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Arón a María y he aquí que estaba leprosa. Números 12 9 al 10. Si prestas atención, no es como un gesto de un niño que hace un berrinche, que se enoja y se va. Sino que ellos estaban murmurando contra Dios y es una forma de decirle quítate, lárgate de aquí. Y Dios se levanta la nube, se retira, se aparta. Y cuando se aparta, entonces María está leprosa. Y el hecho es que Jesús nunca trajo lepra para las personas. Él, al contrario, sanaba a los leprosos. Por lo que entendemos que la lepra no viene de Dios. Entonces, sólo cuando Dios retira su protección es cuando la lepra llega a María. Y así, con todos los eventos con Israel y con las otras naciones, retiraba su protección y ellos recibían las consecuencias de sus propios caminos. Podría argumentar muchos textos más, pero vamos al número 2. Número 2. Los escritores del Antiguo Testamento. En la mentalidad hebrea, antes del exilio de Babilonia, poco y nada se tenía la idea de Satanás o de algún enemigo de Dios. Por lo que ellos, en busca de proteger el monoteísmo, buscaron decir que todo venía de Dios. Todo, tanto lo bueno, lo malo, la vida y la muerte. Job, por ejemplo, en un momento dijo, bueno, Dios dio, Dios quitó. O fuego de Dios vino del cielo. Aún cuando el mismo libro nos revela que el fuego no vino de Dios, ni fue Dios quien directamente quitó o arruinó a Job. Pero aún así, por ejemplo, el libro de Isaías revela esta creencia de la antigüedad, que todo venía de Dios. Yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy quien hace todas estas cosas. Yo soy y no hay otro Dios fuera de mí. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Lamentaciones 3.38 Pero esto era simplemente una salvaguardia que buscaba proteger a Israel de las continuas recaídas en la idolatría. Procuraron evitar volver a recaer en ello y se formaron grupos aún más radicales, como por ejemplo los saduceos, que ni aún post el exilio de Babilonia llegaron a creer en huestes espirituales de maldad o en Satanás o en sus ángeles, ni siquiera en la resurrección. Y en el tiempo de Jesús, el mismo Cristo los confrontó acerca de este asunto. Pero eso es para otro momento. Sin embargo, hablando de huestes de maldad, eso nos lleva al número 3. Hay un cómputo de 25 millones de personas asesinadas por Dios. Esto según los cálculos de Steve Wells en su obra Ebrio de Sangre. Además, en su misma obra, él hace un contraste sorprendente. Satanás solamente tiene en su marcador a 60 muertos, mientras que Dios tiene a 25 millones. Algo no cuadra aquí, ya que se supone que Dios es el bueno y Satanás es el malo. ¿Cómo es posible entonces que haya Dios asesinado a más personas que cualquier serial killer de la historia? Y entonces nos encontramos con Jesús. Cristo dijo que el diablo es homicida desde el principio. Y cualquiera que se parezca a él o esté enojado con su hermano, como era el caso de los fariseos que querían matar a Jesús, eran sus hijos en ese sentido, porque se parecían a su padre. Además, en otro texto dice que el que aborrece a su hermano es del maligno, como Caín, que mató a su hermano porque era del maligno. Y en otra instancia, Pablo leyendo el Antiguo Testamento, filtrando todo por Cristo, mostrando que la roca era Cristo, mostrando que la nube que lo seguía estaba Cristo allí, que el agua que bebían era Cristo mismo. Entonces, todo ese peregrinaje, ahí Pablo dice que los que fueron destruidos, fueron destruidos por el destructor. Y este destructor se nos reconoce en el libro de Apocalipsis como el ángel del abismo. como Apolión y Abadón, que significa el destructor. Y el destructor fue el mismo que obró, por ejemplo, en Éxodo, con la destrucción de los primogénitos de Egipto. En la última plaga, protegerá y cubrirá por encima aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Éxodo 12, 23. El texto que acabamos de leer es una de las versiones más fieles al original hebreo. Así que Dios, como es la palabra hebrea pesaj, proteger, cubrir por encima, cubrió las casas de aquellos que tenían los dinteles pintados y el destructor no pudo entrar porque la protección de Dios estaba sobre ellos. Pero el destructor hizo su obra en aquellos que no contaban con esa protección. Hay un salmo que nos revela lo que en realidad ocurrió. Entregó también al granizo a sus ganados y sus rebaños a los rayos. Soltó sobre ellos el ardor de su ira. Envió, y aquí la palabra es Salash en hebreo, que significa liberó o dejó ir un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira y no eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga. Aquí podemos ver cómo las plagas fueron obra del enemigo y fue liberado un ejército de ángeles malignos para acabar con los primogénitos. Esto no significa que Dios los enviara, sino que la palabra hebrea nos muestra que los dejó ir, les abrió el paso. Como Egipto no quiso la protección de Dios y fue rechazado, entonces a Dios no le queda más que dejar al destructor hacer su obra de destrucción, dejarlos a las propias consecuencias de sus caminos. Y entonces el libro de Hebreos nos dice lo siguiente. Por la fe celebró la pascua y la expersión de la sangre para que el destructor de los primogénitos no los tocara. Hebreos 11, 28. Y este destructor de los primogénitos era el mismo ángel del abismo que vemos en Apocalipsis. Número 4. El carácter de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. 1 Juan 1, 5. El libro de Juan dice que amar a nuestros hermanos es andar en luz y vida. Que el que aborrece a su hermano anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y el que comienza a amar a su hermano ha pasado de muerte a vida. Es decir, las tinieblas y la oscuridad son muerte y odio y la luz es vida y amor. Y si Dios es luz y no hay tiniebla en él, quiere decir que Dios es vida y amor y en él no hay muerte ni hay odio. Este es el carácter de Dios. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y el amor no hace daño al prójimo. Así el cumplimiento de la ley es el amor. Si Dios ha dicho no matarás, ¿cómo él luego va y mata a gente? ¿Cómo él luego va y manda a matar a otros? No tiene ningún sentido de ninguna vuelta teológica que darle. La palabra matar, aunque hay dos en hebreo, ambas se aplican en diferentes contextos y ninguna dice que hay una justificación legal para matar a nadie sin importar quién sea. No matarás es no matarás. Y si el cumplimiento de la ley es amar al prójimo y el amor no hace daño al prójimo y Dios es amor, entonces Dios no hace daño. Dios no mata. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé lo que estás pensando. Este chico, cómo no lo he visto antes. Tiene sentido lo que está diciendo. Tiene la boca llena de razón. Bueno, entonces, ¿a qué esperas para suscribirte? Suscríbete. Hay mucho más contenido como este en nuestro canal, así que te invito a suscribirte y dejar un me gusta para que muchas más personas puedan conocer al Dios de amor que reveló Jesús. Sin más, continuamos. Número 5. Jesús revela al Padre. En Juan 1.18 dice lo siguiente, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito hijo de Dios que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Ahora, la palabra visto en este texto es orao, que significa conocer o percibir o entender. Y en el mismo contexto dice que sólo el hijo le ha dado a conocer. Nadie antes o en todo el Antiguo Testamento ha entendido el carácter de Dios. No se trata de haberlo visto físicamente, sino entender, conocer su carácter. Todos tenían una idea opaca, oscura de Dios y sólo Jesús dio a conocer la máxima revelación del carácter del Padre. De hecho, Jesús no es un reflejo del carácter de Dios. No es un reflejo de la gloria de Dios. Él es el mismo resplandor, ya que un reflejo puede ser distorsionado o efímero, pero un resplandor. Un resplandor es una emanación constante y verdadera de luz. Jesús es la imagen misma del carácter de Dios, lo que significa que cuando vemos a Jesús, su carácter, su forma de vivir, vemos exactamente el carácter de Dios. Como es Jesús, así es el Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero esto es nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. O sea, la única forma de conocer la verdad, de ir en el camino hacia el Padre, de tener la vida que nos da el Padre, es a través de Jesús. No hay ningún otro modo. No hay profeta, no hay salmista, no hay escritor bíblico que nos revela a Dios tanto como nos lo revela Jesús. Él es el único camino. Yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos. Y en la vida de Jesús no vemos que él haya hecho daño o matado a nadie. Y de la misma forma, si Jesús nunca mató a nadie, entonces el Padre tampoco mató nunca a nadie. Por eso, cuando Jesús en Juan 16.2 le dice a sus discípulos, cualquiera que os mate, pensará que está rindiendo un servicio a Dios. Y harán esto porque no me conocen ni a mí, ni a mi Padre. Es decir, si alguien cree que matar en nombre de Dios está bien, es simplemente que no conoce a Dios. Si alguien cree que asesinar a otro en nombre de Dios está justificado, simplemente no conoce ni a Jesús, ni al Padre. Y solo a través de Jesús podemos conocer al Padre y él nunca mató a nadie. Número 6. Las enseñanzas de Jesús. En el libro de Mateo, en el capítulo 12 del versículo 9 al 13, se nos relata una historia donde Jesús está en medio de un grupo de fariseos. Pero en medio de todo el grupo, también hay un hombre con la mano seca. Y Jesús se dispone a sanarlo. Pero el grupo de fariseos está ahí molesto porque Jesús va a sanar en día sábado, en día de reposo. Entonces Jesús se enoja. Fíjense, Jesús se enoja y les pregunta ¿qué es lícito hacer en día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Dar la vida o quitarla? Miren qué interesante porque en el Antiguo Testamento, por quebrantar el día de reposo se había quitado a una persona la vida. Y Jesús le dice, dar la vida o quitarla. Entonces, mirándolos con enojo, Jesús le dice al hombre extiende tu mano y cuando él la extiende es sanado. ¿Cómo es el enojo de Jesús? Es un enojo que se canaliza en una energía restauradora, no para destruir. La justicia de Dios es para salvar, no para destruir. La justicia humana busca destruir, ojo por ojo, diente por diente. Al que hizo algo malo merece ser castigado. Sin embargo, Dios no toma en cuenta nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, como dice el Salmo y como dice 2 Corintios 5.19. Y al contrario de toda esta ideología humana de la ira de Dios, Jesús enseñó a poner la otra mejilla, a llevar la carga una milla más allá, a dar la capa cuando te quieren quitar la túnica. Es más, Jesús mismo dijo, oíste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, llamarás a tu prójimo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, y es bondadoso para con los ingratos y perversos. En otras palabras, Dios no va a detener el sol para Josué a fin de que éste termine de masacrar a las personas, a fin de que él ponga su bota sobre el cuello de los capitanes y diga, así hará Jehová con nuestros enemigos. No, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, él no da a favor de unos o de otros, él ama a todos, incluso a los que actúan como enemigos. Número 7. Los principios del reino. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos acerca del futuro del reino, él les dice, ¿Veis que los gobernantes de las naciones y los reyes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los grandes ejercen su autoridad? Mas entre vosotros no será así, así el mayor de vosotros será el siervo de todos, como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así, los principios del reino de Dios son distintos a los de Nerón César, son distintos a los del rey de Babilonia, Nabucodonosor o el faraón de Egipto o cualquier tirano. Jesús gobierna de una forma diferente, él no somete a sus súbditos bajo su potestad por la fuerza. Él no utiliza esos principios, él utiliza los principios del servicio. Por ejemplo, cuando Jesús estaba frente a Pilato, él le dice lo siguiente, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. ¿Se dan cuenta? Sus siervos no pelean porque su reino no es como los reinos de este mundo. Por eso cuando Pedro saca una espada y corta la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, entonces Jesús lo que hace no es decirle bien hecho Pedro, sino él restaura la oreja y luego lo reprende y le dice, Pedro guarda tu espada, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. En otra ocasión, en Lucas 9, 55, los discípulos Juan y Jacobo estaban yendo hacia Samaria con Jesús. Cuando los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, ellos dijeron, ¿quieres que mandemos a que descienda fuego del cielo? Como hizo el gran Elías, ¿no? Y que los consuma a todos. Y Jesús los reprendió inmediatamente y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el hijo del hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Así que el espíritu que pretende consumir a otros con fuego, si crees que Dios está de acuerdo con eso, estás muy equivocado, porque ese espíritu no procede de Dios. Dios nos ha dado el espíritu de amor, no de temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El temor mira el castigo, considera que va a ser castigado. Por eso tiene miedo a Dios todavía, pero allí donde alguien tenga miedo a Dios, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Así que creamos en el amor perfecto de Dios y dejemos de tenerle miedo. Número 8. Dios no cambia, Jesucristo tampoco. El libro de Aquías nos dice, porque yo el Señor, vuestro Dios, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No dice que porque yo no cambio habéis sido consumidos, como algunos piensan. Dios no cambia, por eso serán castigados. Sino que dice que no han sido consumidos, porque él es siempre misericordioso, para siempre es su misericordia. El fin del Señor es que él es muy compasivo y misericordioso. Y Jesucristo, igualmente. Jesucristo, dice el libro de Hebreos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo que nunca ni Jesús ni Dios han matado a nadie, nunca han cambiado su carácter. Siempre han sido los mismos. Y ¿por qué es que nosotros hemos creído que Dios sí ha destruido y la gran mayoría del mundo lo cree? Ahora te lo digo. Pero antes, si te gusta este tema, puedes complementar toda esta información y tenerlo mucho más al detalle con nuestro libro Dios protegió al mundo. Y estamos de lanzamiento. Así que en el link de la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace que te lleva a Amazon para conseguir el libro en formato físico. Espero que lo disfrutes y allí encontrarás todo un compendio de historias también como el diluvio, Sodoma y Gomorra, los primogénitos de Egipto, pero mucho más al detalle. Y las guerras de Israel, por supuesto. Las historias del Antiguo Testamento, incluyendo todos estos principios básicos que estamos viendo en este vídeo. Pero con mucha más argumentación. Ya puedes conseguirlo. Jesús le dijo a los doctores de la ley. Ustedes examinan las escrituras, escudriñan las escrituras, pensando que en ellas tienen vida eterna. Sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñar las escrituras no te va a llevar a tener vida eterna. Es Jesús quien te muestra la verdadera vida eterna. Y Juan 17 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que a través de conocer a Jesús, tenemos la vida. Porque si tenemos al hijo, tenemos la vida. Pero no escudriñando las escrituras, porque los fariseos hacían eso y crucificaron a Jesús. Ser religioso no te garantiza nada, pero conocer a Jesús te garantiza ser un hijo de Dios, porque amarás a otros como Jesús ama a todo el mundo. Y la razón por la que muchos al estudiar las escrituras incluso tienen un concepto errado del carácter de Dios y creen que Dios destruye y es cruel y es violento, es porque escudriñan las escrituras sin filtrarlas por Jesús. Y a esto Pablo lo llamó leer el Antiguo Testamento con un velo puesto. Dice que hasta el día de hoy cuando leen a Jesús, el mismo velo les queda sin descubrir. Pero cuando se conviertan, cuando giren su rostro hacia Jesús, el velo les será quitado. Y la razón por la que muchos leen de esta forma las escrituras es que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos para que no le resplandezca el evangelio o las buenas noticias del carácter de Dios o la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. Y todavía nos queda encubierto y nuestro entendimiento cegado. Por eso no fue hasta que Cristo Camino Maús les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran las escrituras. es cuando él se muestra en cada parte del Antiguo Testamento que podemos recién entender de qué se trataba. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron unos a otros. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? La única forma de que arda tu corazón estudiando las escrituras es que leas y encuentres a Jesús en cada historia del Antiguo Testamento. Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y en el Antiguo Testamento Jesús no se revela como el verdugo. Jesús siempre se revela como el siervo sufriente. Jesús no es el rey que impone esa autoridad, sino es aquel que sirve. Jesús no es Josué poniendo las botas sobre el cuello de sus adversarios, diciendo así hará Jehová con nuestros enemigos y destruyendo a las mujeres y niños de ellos. No, Jesús está representado en los cinco reyes que Josué crucificó. Jesús está representado no en Nehemias, quien azotó, escupió, injuró, les arrancó la barba a aquellos que no guardaban el sábado. Jesús está representado por ellos, a quienes les fue arrancado la barba, fueron azotados y el sumo sacerdote a Jesús también lo conjuró por el Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Todo el evangelio que nos han enseñado está de cabeza, es al revés. Pero mientras no filtremos todo por Jesús, nos seguirá ese velo opuesto. Lee 2 Corintios 3 como te dije y verás que allí está todo. El ministerio de justificación es opuesto al ministerio de condenación y muerte. Número 10. La cruz. Sin duda la revelación máxima del amor de Dios se dio en la cruz. Pero la cruz no es lo que nos han dicho. Nos han engañado tristemente acerca de lo que significa la cruz. Muchos dicen Cristo murió por tus pecados para que tú no tengas que morir. Y esto de alguna forma hace ver a Dios como un Dios pagano que exige una ofrenda, un sacrificio humano para apaciguar su ira. Un Dios que te odia tanto que para no matarte tuvo que desahogar su ira en su hijo primero y así poder perdonarte. Pero no, para nada. Dios nos amó antes de enviar a su hijo porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo. ¿Saben? Cuando Dios entregó a su hijo fue para revelarnos su carácter a través de su hijo. No para saldar cuentas de nuestros pecados porque él nos perdonó sin más. Como dice 2 Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo no castigando nuestros pecados en Cristo sino no tomando en cuenta el pecado de los hombres. Es más dice reconciliando consigo al mundo no tomando en cuenta el pecado de los hombres. Y nos encargó la palabra de la reconciliación porque el amor no toma en cuenta el mal recibido y Dios es amor. Así que la cruz no es Dios castigando a su hijo para no castigarnos a nosotros. La cruz no es Jesús salvándonos de Dios. La cruz es que los seres humanos por nuestra versión a Dios matamos a su hijo y el mensaje de amor que traía. ¿Pero qué hace Dios? ¿Nos castiga por ello? No. Jesús dijo perdónalos. Dios perdona a los que mataron a su hijo. Bienaventurado dijo Jesús los pacificadores porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el mensaje de la cruz que aunque matemos al hijo de Dios. Dios pondría la otra mejilla. Eso es amor. Y por eso sabemos que ni la muerte de su hijo ni la desnudez de su hijo ni el peligro ni todos los azotes que sufrió nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto ni lo profundo. No hay nada que nos separe de su amor porque este Dios es amor incondicional. Si quieres ver más vídeos como este por aquí te dejo algunos y no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por ver. ¡Gracias!